Hola, muy buenos días aquí desde España, son las 7 de la mañana, aún no sé, como se dice que aún no están hechas las calles, la gente no se ha despertado todavía, es sábado, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues, ¿qué vamos a hacer? Pues venir aquí un día más a Bergling, intentando haceros pasar un rato pues inolvidable y que podáis aprender un poquito de español, que es al fin y al cabo lo que pretendemos. Y para ello lo que vamos a hacer hoy, supongo que muchos lo conoceréis, vamos a practicar frases y palabras que son básicas para saber desenvolverte en ciertas situaciones e intentaremos que comprendáis todo, sobre todo si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntar, que para eso estamos, para resolver dudas. Por lo que fuera no nos queréis meter, os da vergüenza, lo que pasa siempre, que os da vergüenza hablar. Vamos a cantar, pues no nos vamos a cantar, pero es mi micro, es con el que suelo cantar siempre. He cambiado, ¿se oye bien? ¿Me oís bien? ¿Por el chat? Sí, ¿se me oye bien? Tengo un nuevo micro. Bueno, pues mientras nos vamos incorporando, los que quieran podéis estar dentro, los que no fuera ya lo sabéis, incluso para los que van a ver la clase más tarde, porque ya sabéis que las clases se quedan grabadas en Bergling, voy a recordar de nuevo de lo que va a tratar hoy la clase de frases, que son básicas para saber desenvolverte, pues en español, ¿no? Como desde un sí, hasta un, por favor, podría ir al baño. Sí, el micro es mejor, bastante mejor. Así que os he adjuntado ahí mi Facebook, para que me preguntéis cualquier cosa, por si no os podéis descargar el archivo, ¿vale? Yo os lo mando por Facebook. Y, hombre, discreto Juanjo. Y, bueno, como decía, después del Facebook os he adjuntado el link de dónde está exactamente el material que vamos a trabajar hoy, ¿vale? Le dais aquí, cliqueáis, y ahí mismo sale el archivo, ¿vale? Yo ahora, vamos a dar unos minutillos, ya sabéis que todavía no han acabado las anteriores clases. Vamos a dar unos minutillos a ver si alguien se anima, se anima a hablar. Y mientras tanto, sabéis que tenéis ahí también el chat al lado, que podéis decir lo que queráis, preguntar alguna duda, fonética, lo que queráis. Ya sabéis que aquí estamos para aprender, para pasarlo bien, sobre todo para disfrutar, que es de lo que se trata. Tenemos un valiente Teddy. Hola. Hola, Teddy. Hola, hola. ¿Me oyes bien? ¿Me oyes bien? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí, sí, muy bien. Bien. Muy bien. Yo la verdad es que digo un poco raro porque digo con un poquito de retraso, pero bueno, eso es culpa de... Me dicen que está el link incorrecto. Vamos a ver. Ahora mismo lo voy a comprobar. No, no debería, no debería, está correcto. Yo estoy mirando y... tienes que compartir. Justin, ¿no has recibido el archivo? Yo le doy al link y sí que... que voy a la carpeta donde está. Tú tampoco te di. No, no puedo abrir. No lo podéis abrir. No lo podéis abrir. No entiendo por qué pasa esto. A ver. Tampoco lo podéis abrir. Tú, Teddy, lo puedes abrir. No puedo. No puedo. Y ya está. Vale. Sí, pero en el mismo sitio donde está, en la de My Drive, tiene que haber un archivo. Voy a volverlo de todas maneras a comprobar. Sí, a mí sí que me aparece. Vale, vamos a ver un segundito. Un segundo. Bueno, mientras tanto, Teddy, tú que eres ya... Sí, esta clase es para principiantes. Justin, si más o menos tienes nivel y puedes desenvolverte bien, supongo que lo tendrás muy fácil. Mientras tanto, Teddy, cuéntanos un poquito. No, el tiempo es si hace frío, hace calor, si está lloviendo. Sí, está lloviendo. Llueve, ¿eh? Sí, un poco frío. Bueno, aquí en España también hace frío otra vez. Ayer hizo buen tiempo, más o menos, y hoy mucho frío. Mucho frío, mucho frío. Y ahora es mismo aquí. Pues no me gusta el frío, no me gusta nada. Quiero que llegue el verano, las vacaciones. Bueno, Teddy, tú conoces algunas de las palabras que son básicas, como por ejemplo, hola, no, sí, por favor. Cuéntame un poquito. No puedo abrir el archivo. Es que no sé por qué no se puede, porque ya te digo que siempre, nunca hemos tenido problema con eso. Nunca ha habido problema. Vamos a ver. Lo que, si no, lo que vamos a hacer es... A ver. Hola. Perfecto, Justin, no te preocupes. Vamos a ver, lo que voy a hacer es abrir el archivo, ¿de acuerdo? Voy a abrir y voy a compartir la pantalla, ¿vale? Además, es un archivo que solo se ha puesto la fonética y lo que significa cada palabra, ¿vale? En este cuadro que voy a compartir ahora, os he puesto también la traducción a otros idiomas, por si acaso hay alguien que no sepa nada, nada de español, ¿vale? Que más o menos a lo mejor por inglés, por francés o a lo mejor italiano podría usarlo, ¿vale? Y así, pues, sabría lo que significa. Vamos a comenzar. Bienvenido, Samir. Hola. Gracias. Hola, hola. ¿Qué tal estás? Hola, hola. Me escuchan. Bien, gracias. Sí, sí, te escuchamos. Sí. Y cuéntame, ¿de dónde eres? Tú habías estado aquí, ¿verdad? ¿Conmigo puede ser o no? Sí. No, no, contigo no, pero en las otras clases sí. En Berlín, sí. En Berlín, sí. En Berlín, vivo en Valencia. ¿Vives en Valencia? Sí. Valencia, pero España. España, sí, claro. Genial, podría haber otra ciudad con el mismo nombre, sería raro, pero podría ser. Bueno, entonces tú tienes que tener ya controlado el español. No, no, el español muy bien. Hace cuatro meses empiezo a estudiar español, cuatro meses. Ah, bueno, hasta hablas muy bien, para llevar solo cuatro meses. Gracias. Es fantástico. Fantástico. Vale, ¿veis el archivo que he puesto ahí? ¿Lo leéis? Sí. ¿Se ve en pequeñito o se ve bien? Vocabulario básico. Sí, se lee bien. Sí, bien, bien. Vale, lo he hecho un poquito más grande, ¿vale? ¿No hace falta? Sí, ahora sí. Ahora sí. Vale. Os voy a explicar un poquito, ¿vale? La primera palabra parece muy básica, pero a lo mejor hay gente que no sabe decirla. Es la palabra sí. ¿Para qué usamos la palabra sí? Pues para afirmar, ¿vale? Por ejemplo, si hacemos una pregunta, por ejemplo, ¿Teddy, te gusta la música? Sí. Bien, es que esa me la sabía, ¿eh? Por eso te la he dicho. Esa me la sabía. Bueno, pues, sí es para afirmar. ¿Veis? Tenéis ahí, por ejemplo, el italiano, en francés, en inglés, por si alguien no la conoce. ¿Vale? Luego tenemos la palabra contraria, ¿vale? Opuesta, que es la palabra no. ¿Sí? Vale. Por ejemplo, Samir, pregúntale algo a Teddy que sepas que te va a contestar que no. ¿Eres árabe? No. Bueno, esa ha sido muy fácil esa pregunta. ¿Sí? Bueno, otra de las palabras, bueno, más bien son dos, que se utilizan mucho es por favor. ¿Por qué se dice por favor? Por favor. Es importante que sepáis, veis, la tercera letra, ¿vale? De la palabra favor, es una V. ¿Sí? ¿Me seguís? En la palabra por, perdón, en las dos palabras por favor, sí. ¿Me seguís? La tercera letra de la segunda palabra es una V. ¿De acuerdo? Ah, sí, sí, sí. En fonética, si seguís la siguiente celda del cuadro, veis que pone por favor con V. ¿Lo veis? Sí. ¿Qué significa esto? No significa que se escriba con V o con V. Eso es la fonética, cómo suena. ¿Vale? En español no diferenciamos la V y la V. Sí, realmente sí que se diferencian un pelín, pero fonéticamente es tal cual está escrito, como si lo escribieramos con V. ¿Vale? Sí que se diferencia un poco. Ya lo veremos en otros ejemplos. Haré una clase, ¿vale? De fonética únicamente. No sé quién me dice algo. La palabra necesita el acento, ¿no? ¿Qué palabra necesita acento, Sara? No sé qué te dice. Se dice IF. IF. Ah, no. No, Sara. Estamos hablando del sí afirmar, no el sí condicional. No es un sí, por ejemplo, si me llamara Pedro no sería una mujer, por ejemplo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de decir sí. Sí, para afirmación. Afirmación. En inglés sí que el condicional es IF, pero la palabra es YES. O sea, la contestación, la afirmación, ¿vale? Cuidado con eso porque sí que son diferentes, ¿de acuerdo? Bueno, como iba diciendo, la fonética, haré una clase de fonética para diferenciar la V y la V, etc. Las diferentes formas de decir la R, ¿vale? Pero tampoco nos vamos a centrar mucho, pero os voy a explicar alguna cosilla simplemente para que no os sorprenda cuando veáis el archivo, ¿vale? Seguimos con algo que es muy típico que es agradecer. ¿Cómo se agradece? A ver, ¿quién lo sabe decir? Teddy, Samir. Gracias. Muy bien. Eso. Gracias por venir hoy a clase. Muchísimas gracias. Así que, otra manera también de decir gracias es, pues, decir muchas gracias, ¿vale? Es lo mismo pero con mucha más intensidad. O muchísimas. O muchísimas, exactamente. Muy bien. Gracias. ¿Vale? Cuando alguien te agradece, lo más normal es ser cordial y decir de nada. De nada. ¿Sí? De nada. Entonces, si yo os digo, chicos, muchísimas gracias, bueno, chicos y chicas que nos están viendo desde el otro lado, muchas gracias por venir. Vosotros, ¿qué me responderéis? De nada. O no, muchas gracias, sí. Exacto, Teddy. Te estaba esperando, estaba esperando que dejarais los dos. Si solo he oído uno. Algunos se han sentado un momentito. Seguimos por aquí. Vale, si imaginaros que, por ejemplo, estáis, pues, en el metro, ¿vale? Vais a coger el metro, vais con prisa y os chocáis con alguien, empujáis sin querer a alguien. ¿Qué manera pediréis, como se dice aquí en España, pediréis indulto, diréis perdona, perdón, ¿vale? Perdona o perdona o perdone, depende. Normalmente suele ser, como, sí, suele decir perdone, ¿vale? Por tema de, un poco, por ser exactamente, por ser cordial, ¿vale? Y por, si son gente que no se conoce, ¿vale? Sí que es verdad que en España se está perdiendo mucho el tratar de usted a la gente, aunque parezca mentira, se está perdiendo mucho. Pero la teoría es esa, la teoría es que cuando tú te chocas con alguien que no conoces, siempre le dices, perdone, ¿vale? Nunca perdona o no sería lo correcto, ¿vale? Seguimos con el vocabulario, ¿vale? Hasta ahí todo, sin ningún problema, ¿verdad? Hasta ahora no. Vale, perdón, disculpe también se suele decir, ¿vale? En vez de perdone, quizá para gente que no se conoce y se le quiere llamar de usted, pues lo correcto es disculpe, suele ser más típico, ¿vale? Bueno, el saludo, el saludo, todo el mundo sabe cómo se saluda. A ver, chicos, saludad, no es que podéis hablar. La paz sigue contigo. ¿Cómo? Ah, la paz sea contigo, no te había entendido. Sí, también suele ser un saludo. Es verdad. Aunque lo más típico es decir hola, exactamente. Sí, hombre, la verdad es que cuando alguien te dice la paz sea contigo, te quedas mucho más tranquila, pero no es lo habitual. Bueno, y depende del momento del día en el cual quieras saludar, puedes decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Todos entendéis tus conceptos de día, tarde y noche? O buenas, normal, buenas y esta. Sí, buenas también, pero eso suele ser más informal. Eso es más informal. Aquí siempre se suele decir buenos días. Hombre, cuando quedas, por ejemplo, con los amigos y, por ejemplo, vas al cine con los amigos y quedas en un punto de reunión, pues sí que en el momento en el cual te juntas con ellos, dices buenas, sí, pero son con amigos. Normalmente nunca vas, por ejemplo, a una reunión de trabajo y dices buenas. No está bien visto. ¿Por ejemplo, al conductor del autobús? Sí, bueno, al conductor del autobús, quizá por rapidez, pero lo normal y lo cordial es que digas buenos días, buenas tardes o buenas noches. A lo mejor sí pasa muchísima gente y no da tiempo, sí que buenas, pero no es lo normal, no está bien. Únicamente buenas es más con gente que conoces. Vale, seguimos, a ver qué se me ha pasado. Ah, tengo preguntas. Vale. Sobre algunas tardes y buenas noches. ¿Hasta qué hora? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Ah, vale, ya entiendo. Vale, acabo de mirar ahora el chat. Lo que me quería decir, Sara, es que si la palabra llevaba acento, correcto. Lo que no sé si es que no lo lleva o directamente puede ser que me haya corregido el archivo y lo haya quitado. No lo sé. Puede que lo lleve, puede que no. En teoría sí debería. Vale. Bueno, seguimos y cuando queremos mandar saludos a alguien, vale, decimos saludos a, vale. Pues yo, por ejemplo, puedo decir, pues si mañana nos ve la clase Sanae, pues saludos a Sanae, vale, para saludarla. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Algún problema? Sí. ¿No? ¿Queréis mandar saludos a vuestros amigos o a vuestra familia como si se estuvieran viendo? Chicos. ¿Saludos o...? Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo voy a saludar a mi prima que está de viaje. ¿Saludos a mi prima? ¿Sí? Sí. Cuando muchas veces, por ejemplo, hay gente que va a ver cómo se hace un programa de televisión, hay un momento en el cual el presentador manda a hablar a alguien que dé su opinión y lo típico es decir, saludos a mi madre, saludos a mi padre. ¿Sí? Sí, sí, sí. Mi hola o algo. ¿Perdón? ¿Cómo? Mi hola. Mi hola a mi madre. Sí, exacto. Sí, exacto. Es como decir, di hola a mi madre o quiero decirle hola desde aquí, desde la televisión a mi madre. Eso es saludar. ¿Sí? Sí. ¿Algún problema? No, no. ¿Verdad? Hasta ahora no. Eso es que sois muy aplicados, eso está muy bien. Vale, seguimos compartiendo, ¿vale? Samir, ¿has tenido algún problema en alguna situación aquí en España? ¿Alguna, por ejemplo, algún día que no hayas sabido decir lo siento o algo así? Solo para llegar tarde a las clases, solo. ¿Perdón, para? Llegar tarde a mi clase. Ah, cuando has llegado tarde a tu clase, ya has dicho lo siento, ¿no? Sí, lo siento, lo siento, ¿no? Ah, pero eso está perfecto, está perfecto. Vale, pues seguimos. Vale, pues seguimos. Y cuando nos vamos de un lugar, lo correcto es decir, adiós. ¿Sí? Eso todo el mundo lo sabía, ¿vale? Importante, lo de los idiomas es más o menos una guía, es un parecido, puede ser que no esté tal cual, ¿vale? Además lo he hecho yo, así que tampoco os puedo asegurar que esté 100% bien. Vale, seguimos. Si ahora, por ejemplo, yo me pongo a hablar en italiano, ¿vale? Y no entendéis nada, ¿qué diréis? No entiendo. Bien, he puesto el lo entre paréntesis, ¿vale? ¿Por qué? Porque normalmente se suele decir no lo entiendo. Aquí en España no decimos no entiendo, no entiendo. Siempre hacemos no lo entiendo. ¿Vale? ¿Sí? Sí. Oigo ruido por ahí, ¿sí? Seguimos. Cuando queremos desear fortuna, ¿vale? Decimos buena suerte. ¿Sí? Sí. Vale. Y ahora imaginaros, bueno, imaginaros no. Yo, por ejemplo, a Teddy sí que lo había tenido en alguna otra clase, pero a Samir, por ejemplo, no. ¿Vale? Y como es la primera vez que estás en mi clase, y es un placer, que además hablas súper bien español, pues yo te digo, encantada de conocerte. Cuidado con eso porque encantado tiene que ser, tiene que ir concordial al género y al número. ¿Vale? Si, por ejemplo, yo soy chica, bueno, si por ejemplo no, soy chica, iba a poner otro ejemplo. Bueno, yo que soy chica diré encantada de conocerte. ¿Sí? Igualmente, encantado. Bueno, igualmente no lo he puesto, pero está muy bien. Vosotros que sois chicos diréis encantado de conocerte. ¿Sí? Y, por ejemplo, si estamos en un grupo, imaginaros que somos un grupo, y viene alguien nuevo, y alguien hace de portavoz, ¿vale? Para decir algo por todos los que están ahí con él, diremos, encantados de conocerte, con S, plural. ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando, 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 somos un grupo de gente, imaginaros, nosotros tres, ¿vale? Los que estamos ahora mismo en línea aquí, por la plataforma. Si ahora, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, se añade alguien más, yo haría de portavoz. Yo diría, bienvenido al grupo, estamos encantados de conocerte. Encantados, ah, ok. Acabado, acabado en S. Ok. ¿Sí? ¿Es posible encantado de conoceros? Sí, claro, porque ahora sería, eso sería a vosotros, encantado, en tu caso, encantado de conoceros a vosotros. El a vosotros se omite, encantado de conoceros, ¿vale? ¿Sí? Sí, vale. Entiendo. Perfecto. Para, ahora viene el enhorabuena, no sé si, además, uy, ¿qué ha pasado aquí? Vale. Sí, eso es para felicitar, para dar la enhorabuena, ¿sí? Sí. No sé si eres tú, Samir, pero se oye mucho ruido. No sé si habrá... Ah, perdón, mi keyboard, ¿cómo se llama? ¿Qué keyboard? No sé si eres tú, no es ruido, es como si dieras muchos golpes. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué keyboard, cómo se dice? Keyboard. ¿Cómo? El keyboard, el... Las... 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 Puntas en el ordenador, ¿cómo se dice? Las letras. Ah, teclado, el teclado. Teclado, puedes escribir a la lucha, por favor, por favor. Sí, claro. De hecho, de aquí más o menos a un mes haré una clase de todo lo que es el hardware, el software, un poco del ordenador y todo, ¿vale? Para que conozcáis un poquito de vocabulario, porque hay cosas como, pues eso, como teclado o ratón, que a veces, bueno, si dices mouse se entiende, pero es ratón, ¿de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí, 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 sí. Seguimos, seguimos con las palabras que quedan, que son para pedir ayuda. ¿Cómo pedimos ayuda? ¿Quién me lo dice? No entiendo la pregunta. Vale. ¿Cómo pedimos ayuda? Help en inglés. ¿Lo veis? ¿Socorro? Aquí. Exacto. Cuidado con eso, que es lo que os digo. Haré una clase de fonética, os lo prometo. Aquí la R es una R fuerte. ¿Vale? Tenemos, en español tenemos dos R's, una R, como por ejemplo, varía, que es suave, varía. ¿Vale? O varias, como queráis. ¿Vale? Y otra fuerte, que es la que suena aquí en socorro. 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 Sí. Perdón, varias, a ver. A ver, el mismo con, correcto. Porque varía, sería, así. ¿Vale? Perdón, ¿qué decías, Amir? ¿No te he oído lo último que has dicho? Ah, socorro. Socorro, exactamente. Socorro. No tengáis miedo de pronunciar bien la R. Socorro. ¿Vale? Socorro. Por ejemplo, estoy en la calle y quiero ayudar a alguien. ¿Quieres socorro? Claro, o sea, si, imagínate, ahora yo por ejemplo, imagínate, estoy en casa, ¿sí? Y entra, pues por ejemplo, no, vamos a imaginar que empieza a quemarse la casa. Se quema. ¿Sí? ¿Me sigues? Entonces yo lo primero que haré es salir corriendo y pedir socorro. ¡Socorro, socorro! ¿Sí? Sí. Es como decir, ayuda, ayuda. Sí. ¿Sí? Vale, ahora imaginaros que vais con alguien por la calle y, por ejemplo, se cae de una ventana, se cae una maceta. Y vosotros lo veis antes de hora. ¿Qué haréis? Diréis, ¡cuidado! ¿Sí? Cuidado, ok. Sí. Vale. Y ahora, por ejemplo, imaginaros que ahora necesito que todos os calléis, ¿vale? ¿Qué diré? Diré, silencio. Silencio. Sí, ¿entendéis? Silencio. Silencio. Sí. ¿Sí? Sí, y es posible una palabra mala, por ejemplo, como calla y a vosotros. ¿Cómo se dice? ¿Qué? Ah, sí. Callaros. Sí, sí. Lo que pasa es que callaros suele ser un poquito más, como diríamos aquí, un poco más bruta, ¿no? Más, callaros. Más fuerte. Sí. No, más desagradable. Sí, sí, decir, silencio. Callaros suena un poco más fuerte, pero es correcta igual, ¿eh? Es correcta. Tú puedes decir, por favor, callaros un momento. O puedes decir, silencio, por favor. ¿Vale? ¿Cómo escribir callaros? Sí. ¿Cómo escribir? ¿Perdón? Callaros, ¿cómo escribir? Ah, sí, te lo escribo. Mientras, por ejemplo, sigue leyendo Teddy las siguientes palabras. ¿Eh? ¿Cómo? Teddy, si estás conmigo, ¿o no estás aquí? Vale. Sigue leyendo las siguientes palabras, a ver si las lees bien. Buen viaje. Vale. Viaje. Repítelo. Viaje, la J es fuerte. Viaje. Un poquito más fuerte. G. Es uno de los problemas más grandes que trabajaremos en fonética, porque es la J, tiene que sonar muy fuerte. ¿Vale? Viaje. Viaje. Bueno, no está mal. Sigue. No puede seguir, espera un segundito. Bienvenido, es así. Ah, bienvenido. Sí, sí. Bienvenido. Muy bien. ¿Y la siguiente página? ¿Cuándo? Muy bien. ¿Cuándo? ¿Cuánto? 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 ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Puedo? Muy bien. ¿Sí? Sí. A ver, un segundito que te lo bajo más. ¿Más? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Yo soy? ¿Qué es esto? ¿Cómo te amas? ¿Cuántos años tienes? ¿Tengo? ¿Dónde vives? Eso es. Sí. Muy bien. Seguimos. ¿Lo ves? La I. Esa suena como una I. I. ¿Vale? La I latina. O sea, si la I riga. Es como una I latina. ¿Vale? I pero. Pero. Vale. Lo hemos visto así rápido porque si no nos va a llevar mucho más tiempo. Y lo que me interesa es que lo practiquéis un poquito. A ver, lo voy a explicar rápido. ¿De acuerdo? Y quiero que os vayáis haciendo preguntas vosotros. Bien. Lo de callar. ¿Vale? Que me has preguntado antes a mí. Ahora, mientras os preguntéis, te voy a buscar la página en la cual está la conjugación exacta. Para que sepas cómo se conjuga callaros vosotros, callate tú, etc. ¿Vale? Bueno, aquí estamos. Vamos a ver. Después de decir socorro, silencio y buen viaje. ¿Entendéis buen viaje? Sí. Que tengas buen viaje. Exacto. Y bienvenido. Welcome. Exacto. Bueno, muy bien. Exacto. Vale. Las preguntas, ¿qué tal lleváis? El cuándo, cuánto. Todo es bien para mí. ¿Bien? ¿Entendéis el cuándo, cuánto, dónde, por qué, quién, Samir? ¿Lo entiendes? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Vale. Yo soy, ¿sabéis para qué sirve? Yo soy. Sí. Hola, hola. ¿Sí? Vale. Sí, ¿cómo, perdón? Tengo una pregunta sobre cuánto, cuánto, cuánto. Sí. ¿Puedo decir cuánto dinero tienes? Sí. ¿Puedo decir eso? Sí, sí, estaría muy bien. ¿Cuánto dinero tienes? Está muy bien. Sí. Eh, de las preguntas, yo creo que no hay ninguna duda, pero de lo que acabo de decir de yo soy, quiero hacer una aclaración. Yo soy, cuidado con la gente que habla inglés, porque no sería yo soy 11 años, por ejemplo, o con esas cosas, cuidado, ¿vale? Yo soy, se utiliza para, yo soy médico, yo soy ingeniero, yo soy, ¿vale? Sí. Y también para decir vuestro nombre, yo soy Isabel, ¿vale? Encantado. De acuerdo. ¿Qué es esto? También lo entendéis, cómo te llamas, cuántos años tienes, tengo 15 años, dónde vives, todo esto, ¿sí? Sí. Vale, la I sí que sabéis también para qué sirve la adicción, por ejemplo, tengo cuatro manzanas y dos peras, se escribiría con la Y, ¿sí? Sí. Vale. Me gustaría irme a dormir, pero estoy dando una clase, por ejemplo, ¿sí? Sí. Vale. Pues, una vez visto esto, vamos a practicar un poquito, ¿de acuerdo? Quiero que os preguntéis vosotros cosas del cuadro que habéis visto ahí, de dónde vives, un poquito de información. No hace falta que respondáis la verdad, podéis decir, tengo 80 años, tengo 10 hijos, lo que queráis, ¿vale? Pero quiero que practiquéis para ver la correcta fonética, ¿vale? Cómo pronunciáis bien esto y, sobre todo, para que sepáis el lugar en donde tenéis que poner cada cosa, ¿de acuerdo? Sí. Ok. ¿Sí? Venga, vamos a intentarlo. Venga, Teddy y Samir. Vale. Vamos a practicar. Os quito la chuleta, ¿vale? ¿Sabéis lo que es chuleta? No, una comida, ¿no? Sí. Os explico. Chuleta es comida, se llama, bueno, a un filete, chuleta, ¿vale? Es filete, pero también, ¿vale? Pero también se utiliza para llamar a algo que te sirve a ti. A ver, ¿cómo os lo explico? Imaginaros, tenéis un examen, ¿sí? Sí. Y no habéis estudiado. Y, como malos chicos, vais a llevar una hojita pequeña con todo lo que tenéis que estudiar. ¿Vale? Para copiar el examen, ¿sí? Eso se llama chuleta también. ¿Vale? Entonces yo os he dicho que os quito la chuleta para que no podáis ver. Y quiero que intentéis desenvolveros bien, ¿vale? Preguntaros, por ejemplo, empieza tú, Teddy, pregúntale algo a Samir. Ya os digo que no hace falta que respondáis la verdad. Simplemente inventaroslo, no pasa nada, ¿vale? Ok. Vamos a ver qué tal. ¿Eh? ¿Quién pregunta? Vale, vale, que no te oía, Teddy. ¿Yo? Sí, sí, pregúntale algo a Samir. Ok, Samir, ¿de dónde eres? Soy de Siria. Sí. Ahora tú, Samir. Ok. Teddy, ¿dónde vives? Vivo en Taiwán. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto dinero tienes? Cuidado eso. Ese es cuánto dinero tienes, no cuántas. ¿Cuánto? ¿Cuánto dinero masculino? Exacto. Exacto. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuánto? Muy bien, seguimos, seguimos. Ok. ¿Dónde vives? Pero no me respuesta. ¿Dónde vives? Que no hay respuesta, Sam. Sí, ok. Vivo en Valencia, España. Oh. Muy bien. ¿Cuántos años tienes? Tengo 18. ¿De verdad? ¿De verdad? No, no, que no. No, me he reído porque no, que lo estáis haciendo muy bien. No por otra cosa. Muy bien. Ok, Teddy. Teddy, Teddy, ¿cómo te llamas? Me llamo Teddy. A ver, ahora, por ejemplo, vamos a pedir, imaginaros que estáis en un... Que estás tú, por ejemplo, Teddy, imagínate que estás en un restaurante solo cenando, ¿vale? Y Samir es el camarero, ¿vale? Entonces, le tienes que decir, tú tienes ganas de ir al baño. Ok. ¿Qué le dirías? Yo soy camarero. Teddy, no. Teddy, el camarero es Samir. Oh, ok, camarero es Samir, ok. Camarero. La cuenta, por favor. No, está muy bien, está muy bien. Sí, sí. Normalmente, en vez de la... Bueno, se suele utilizar la cuenta, por favor, pero también se suele decir, ¿me trae la cuenta, por favor? Ah, me trae, me trae, me trae ese, dame... Sí, lo he escrito aquí en el chat, ¿vale? Me trae la cuenta. Me trae la cuenta. ¿Puedo decir dame la cuenta? No. 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 No, porque dame es como una orden. Entonces, claro, es como si lo obligaras, casi a la fuerza. Dame la cuenta con por favor, ¿es posible? ¿Cómo, perdón? Dame la cuenta con por favor. No está bien visto. No, no está muy bien visto. Es que, date cuenta que es como si dijeras, dame la cuenta o me voy corriendo. Es un poco eso. Por eso siempre es, ¿me traes la cuenta, por favor? O ¿me trae usted la cuenta? ¿Vale? Seguimos. Ahora vamos a imaginar el caso contrario. Ahora el que va a hablar es Samir y va a pedir, no, le va a preguntar dónde está el baño. Sí. Ok. A Teddy. Teddy. ¿Sí? Sí. Tenemos por aquí a... Tenemos a Levi. Levi está por ahí. Sí. Hola, Levi. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bien. ¿Te has incorporado tarde a la clase o más o menos te has enterado? Ay, que tengo un amigo y me dijo, porque estoy intentando aprender español, me dijo que debo venir aquí y ya estoy escuchando. Bueno, pues hablas muy bien español, ¿eh? Gracias. Sí, sí, muy bien. Samir, te he dejado ahí el link. ¿Lo ves? Es la conjugación del verbo callar, ¿vale? Para que lo veas. Si lo abres, voy a compartir, voy a compartir un segundito la pantalla, ¿vale? Compartir. No sé si lo veis. ¿Lo veis? Un poco pequeño a lo mejor. ¿Veis la conjugación? Sí, ¿qué es la diferencia entre informativo y negativo en el imperativo? ¿Dónde estamos? En el final. Ah, un segundo. Ah, vale, que lo habéis abierto por ahí, por el chat. Vale, el imperativo es lo que os digo, es un mandato. Es calla, calle, callemos. Ahora imaginaros que vosotros estáis hablando todos a la vez, ¿vale? Entonces yo digo, callaos, ¿vale? Callad. Sí. Sí, pero con vos... Ah, ah, ok. El imperativo es un mandato. ¿Vale? Ok, ok. Bien, te agradezco. Vale, de todas maneras, es lo que os digo, haré otra clase para que veáis la diferencia entre el indicativo y el subjuntivo, ¿vale? Y todas estas cosas que son un poco más complicadas. Hoy era, pues eso, un poco la clase básica. ¿Vale? Vale. Pues, seguimos. No le has dicho bien, no te he dejado acabar, pobrecillo, Samir. Dile a Teddy, pregúntale dónde está el baño. Por favor, señor, ¿puedo usar el baño? ¿Dónde está? Bueno, muy bien. Has preguntado dos cosas en una. ¿El qué, perdón? Ah, ¿cuál es el diferente entre el servicio y el baño? Normalmente se dice, servicio es como más culto, ¿vale? Queda más grosero decir baño. ¿Dónde está el baño? Queda peor. Lo que pasa que servicio a veces también, bueno, sabéis que hay palabras que significan varias cosas. El servicio son la gente que trabaja en casa. ¿Sí? Por ejemplo, la gente que limpia, cocineros, todos esos que trabajan en casa para alguien se llama servicio. ¿Sí? ¿Vale? Vale, pues vamos con Levi, que vamos a dejar estos diez minutillos también que practique. Levi, pregúntale cualquier cosa o a Samir o a Teddy, pregúntale. ¿De qué? ¿Del restaurante o de qué? Eso ya como quieras. Te dejo que preguntes lo que quieras y practiques la pronunciación. Vamos a ver. Ok, Teddy, ¿de dónde eres? Soy de Indonesia. Muy bien. Seguimos otra vez, otra pregunta. ¿A quién quieras? ¿En qué trabajas? ¿Teddy? ¿Me escuchaste? Sí, sí. Ok, ¿en qué trabajas? ¿A qué trabajas? No trabajo, soy un estudiante. Muy bien, sin miedo, soy un estudiante. Cuidado con trabajo, tiene que ser fuerte, jo, trabajo. Ok, trabajo. Pero muy bien, muy bien. Vale, Samir, ahora pregunta otras dos preguntas. Ok, Isabel, ¿de dónde eres? Eres española, ¿no? Sí, soy española. Soy de una ciudad al norte de España, una ciudad muy bonita que se llama Zaragoza. Qué bien. Que es muy bonita. Y si no la conocéis, tenéis que venir a conocerla porque es preciosa. Ahora hace mucho frío, la verdad, porque hace mucho frío. Pero merece la pena. ¿Y lluvia ahí o qué? Sí, cuando preguntamos por el tiempo, solemos decir, ¿llueve, hace calor o hace frío? ¿Vale? Ah, sí. Ok. Vale, ahora, Teddy, te tocan otras dos preguntas. Ok. Quiero preguntar a Levi, ¿dónde vives? Yo vivo en los Estados Unidos. ¿Y qué hora es? Aquí es casi la una de la mañana. Aquí me dicen el micrófono. Para los que se acaban de incorporar a la clase, este es mi micrófono porque soy cantante, ¿vale? Y es mi bien más preciado. Vamos, me pueden robar el coche, la casa, pero nunca el micro. ¿Eres cantante? Sí, soy cantante. ¿Puedes cantar ahora? No. En España son las siete de la mañana. Ahora no podría cantar, imposible. Pero he hecho una apuesta y cuando llegue a los 50 seguidores prometo que empezaré una clase cantando. Bueno, seguimos, seguimos, seguimos. ¿Dónde estábamos? Estábamos en Teddy, ¿verdad? ¿Te quedaba una pregunta, si no me equivoco? ¿Yo pregunto? Ajá. Ah, ok. Quiero preguntar a Samir. Dime, señor. ¿Cuántos idiomas sabes? Vale, importante, antes de que contestes, idioma, vale, el idioma es masculino. Entonces, será, ¿cuántos? Al ser varios, ¿cuántos con S? ¿Cuántos idiomas conoces? Contesta, contestaba. ¿El idioma o el idioma? El idioma. Ah, ok. ¿Y conoces o sabes? ¿O hables? Te da lo mismo. Conocer es más tener noción. Saber es tener casi fluidez, ¿no? Saber. ¿Y cuál me has dicho la otra? Hablar. Hablar es más bien hablar. Comunicar. Ok, yo sé árabe, inglés y español. Ah, muy bien. Muy bien. Otra pregunta. Muy bien, muy bien. Siguiente. Estáis pronunciando muy bien, eh. Estoy muy contenta. Sí, sí. Habláis muy bien español los tres. Alumnos aventajados. Sí. Ok, so y, ah, a, levi. Sí. ¿Cuántos idiomas conoces? Ah, solo hablo inglés, pero estoy intentando aprender español también. Español. Ah, ok. No, pues, pues llevas muy buen camino. ¿Cuánto tiempo llevas aprendiendo español? Ay, que es que el año pasado me fui a España porque estaba estudiando en Londres y me fui a España dos semanas de vacaciones y regresé en mayo, tres semanas más y ya practicó un poco con amigos por Skype. Bueno, pues se te da muy bien, ¿eh? Muy bien. Siguiente. Apuramos los cinco minutitos que nos queda. Intentar preguntar otras cosas. Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Vamos a suponer que está Levi, ¿vale? Está en un centro comercial y se ha perdido, ¿vale? Y te encuentras a Samir, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué dirías? Te has perdido, imagínate. ¿Qué dirías? Perdón, ¿dónde está el metro? El metro está... Tienes que ir... Tienes que seguir y después a la esquina, ahí una puerta pequeñita, tienes que entrar en esta puerta y después tienes que bajar en la escalera... Al... No sé. Has querido dar muchas explicaciones. Pero muy bien. Importante, una puerta, ¿vale? Es femenino. Puerta, femenino. ¿Vale? ¿Sabéis la diferencia entre izquierda y derecha? El lado. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sabéis cómo se escribe y todo? Con Z. Venga. Muy bien. Izquierda. Y derecha, ¿vale? Arriba. ¿Sí? Bajo. Arriba y abajo. 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 ¿Sí? Vale, aquí en esta palabra que acabo de escribir en el chat, a ver, ¿quién me dice cómo sería la R? ¿Suave o fuerte? Arriba. Arriba. Claro que fuerte, porque dos. Exacto. Siempre que aparecen dos R's se dice fuerte, ¿vale? Arriba. Porque lo contrario, o sea, lo contrario no. La R suave sería arriba. ¿Vale? ¿Sí? Bueno, y por último, una última pregunta. ¿A ti? A quien queráis. Uno a cada uno. Empezamos por... Levi. Ok. ¿Una pregunta de mí o una pregunta para mí? No, no. Haz una pregunta a quien quieras de los que estamos en el chat. Mira, ahora tenemos a Jesús. Jesús, un poquito tarde te has incorporado. Quedan tres minutos de clase. Pero bueno, saludos. ¿Te puedo preguntar a ti? Sí, sí, claro. Sí, ok. ¿Qué haces? ¿Eres una estudiante? ¿Trabajas? ¿Qué haces? Uh, hago muchas cosas. No, trabajo, soy profesora de música, porque toco la flauta y el clarinete. ¿Sabéis lo que es? Flauta y clarinete. Flute y clarinete. Esa. Muy bien. Y ahora estoy estudiando canto lírico, ¿sabéis lo que es? No. Es canto clásico. Ah, claro. Vale. Yo llevo muchos años cantando moderno, música moderna, y ahora estoy estudiando canto lírico. Además, estoy dando clases de español aquí en Berblin. O sea que no paro. No paro. ¿Y tú a qué te dedicas? A mí. Ajá. Ok. Estudio y trabajo. Bueno, haces de todo también. Sí, sí, eso es bueno. Bueno, pues seguimos. Seguimos por aquí. Samir. Ok, Isabel. Tu turno. ¿Puedes por favor poner el link de una canción de ti o...? He puesto al principio mi Facebook, ¿vale? Mi Facebook de Berblin, para que me podéis dar a añadir lo que queráis. Porque además ahí sí que tengo información y sí que tengo algún vídeo cantando. ¿Vale? De ahí, enlace ahí. Tengo algún vídeo cantando, así que si queréis, eso sí que os lo puedo enseñar. Pero vamos, tampoco os penséis que está muy bien, ¿eh? No es para tanto. Teddy, te toca. Ok. Quiero preguntar a ti. También. ¿Cuál tipo de música...? ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de música...? ¿Qué tipo de música...? ¿Tú cantas? Bien. ¿Tú cantas en general...? Bien. ¿Qué tipo de música cantas? No hace falta que digas el sujeto, ¿vale? ¿Qué tipo de música cantas en general? Eh... ¿Perdón? ¿De...? ¿Qué tipo de música...? ¿Sí...? ¿Qué tipo de música cantas en general? Eh... Trabajo en un grupo que canta todo tipo de música, desde salsa, rumba, rock... Oh, ok. De todo. Tengo que cantar todo. Pero bueno, me gusta mucho toda la música, sobre todo la música soul, me gusta mucho, ¿sí? De pequeñita cantaba mucho María Carey, me encanta. Así que, me encanta todo eso. Y Jesús, ¿te animas? Una última pregunta. ¿Jesús...? ¿Perdón? Jesús. Jesús. Bueno, pues como no se anima, nos despedimos ya por hoy, ¿vale, chicos? Os recuerdo que la siguiente clase es el lunes, ¿vale? Hay dos clases. En una de ellas os voy a enseñar, a mostrar una receta de una ensalada que me gusta mucho, que la he inventado yo. No sé si existirá, igual existe ya esa receta, pero bueno, la he inventado yo también. Así que, espero que os guste, vamos a aprender mucho vocabulario. Y también vamos a ver cosas como de hecho y hecho, errores gramaticales por adición, o lo contrario, ¿no? O porque no se pone la H y hay que ponerla. Esos errores que a veces nos cuestan porque como la H no suena, en español a veces se omite al escribirla y hay que practicar mucho con ello, ¿vale? Entonces, eso, os espero en la siguiente clase. Encantada de conoceros, como hemos aprendido hoy. Y nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? ¡Adiós! Muchas gracias y hasta el lunes. Y nos vemos y me gusta tu micrófono. A mí también, que no me lo roben para el lunes, espero. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Jesús?